Sabemos que los japoneses son buenos para crear las historias de terror más alucinantes y ya hemos visto algunas de ellas. Hoy te traigo una historia sobre un demonio o yokai que se dice que ronda por Japón, como si los demás fantasmas no fueran suficientes. Hola soy Silver y ahora te cuento la mujer araña. Oye pero antes te invito a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho. Déjanos tus comentarios y tus likes. Ahora sí empezamos. Esta historia comienza con unos jóvenes que viajan en auto y hablan sobre algunos rumores urbanos como la bruja Turbo que es una vieja que va cojeando por la ruta y si te la cruzas irá por ti a la velocidad de la luz ya que tiene una especie de jet. También se cuentan otras historias como la del hombre perro y el jinete sin cabeza. Mientras estaban hablando pasan por un túnel y a lo lejos ven algo extraño. Cuando pasan al lado de esa cosa dan tremendo grito y se van como si no hubiera un mañana. Ahora conocemos a Yamazaki y a Hasegawa. Son reporteros y están investigando sobre los recientes rumores de una extraña mujer. Estas estudiantes dicen que hay una criatura en las calles. No puede ser el hombre perro porque ésta tiene ocho patas y cara de humano. Incluso causó un accidente vehicular en el que murieron todos los pasajeros. En las oficinas Yamazaki le dice a su compañero que deben crear historias más sensacionalistas con los rumores. Aunque no sean verdad ya que de esa manera tendrán más ventas. Entonces así lo hacen y tienen titulares como que la mujer araña ataca de nuevo y hay testigos oculares por todo Japón. Una mujer contó que regresaba sola a su casa después del trabajo. Fue entonces cuando sintió que alguien la perseguía. Cuando llegó a su casa vio por su ventana como una mujer corría extrañamente y ella solo se desmayó. Ahora en las oficinas tienen muchos reportes y dibujos sobre la mujer araña. La jefa llega para comunicarles que están haciendo un gran trabajo y que las ventas han subido. Pero Hasegawa está preocupado porque piensa que en realidad puede existir esa criatura. Su compañero le dice, bro seguro que existe ya que todos estos reportes son de testigos. Hay una carta que dice que hace un tiempo había una mujer que odiaba tanto a las arañas que quería matarlas a todas. Pero una noche una araña se acercó a ella mientras dormía y en nombre de todas las arañas que mató le lanzó una maldición. Cuando ella despierta nota que hay telaraña en su cama. Es aquí cuando entra en modo Peter Parker sufriendo una gran metamorfosis. Y vean lo que le pasó. Convirtiéndose en la mujer araña. Otra persona dice que durante el día la mujer araña es una persona común y corriente. Pero al caer el sol ella comienza su transformación y escapa corriendo del lugar en el que está. Esta mujer envuelve a sus víctimas en su red pegajosa. Primero se presenta ante ti cuando estás solo. El ambiente se llena de su red hasta que te termine envolviendo en su telaraña pegajosa sin que tengas oportunidad de escapar. Se dice que ella puede envolverte y matarte. O de lo contrario convertirte en una araña más. Aunque los periodistas también descubren que hay una forma de protegerse. Para ello debes decir muchas veces avispa arañera. Al escuchar esto la mujer araña retrocederá temerosa porque esa avispa es su enemigo natural. En las oficinas se dan cuenta que hay un montón de reportes que son de la misma zona. Eso quiere decir que esa mujer debe encontrarse por ahí. Así que mandan a Hasegawa para que vaya a investigar. Aunque a él no le gusta mucho la idea. Al día siguiente él llega al túnel por donde se le ha visto y toma algunas fotografías del sitio. Más tarde en la oficina la jefa pregunta por qué hay espacios en blanco en la revista. Y Yamazaki responde que esa parte le corresponde a su compañero pero aún no ha regresado y no contesta su teléfono. Ella le ordena buscarlo porque deben tener la historia completa pronto. Siguiendo sus pasos Yamazaki llega hasta un restaurante donde se ha reportado el avistamiento de la mujer araña. Estas meseras dicen que algunos clientes la han visto. Usa ropa anticuada y zapatos gastados. Siempre pide champiñones y trae su propia salsa picante. Entonces le señalan dónde se sienta. Y justamente en ese lugar hay una mujer. Creen que puede ser ella. La miran atentamente. Parece que se va a transformar. Pero no porque solo se rasca la espalda. De forma tranquila se levanta y paga la cuenta. Así que definitivamente no es ella. Luego el reportero llega hasta el túnel. Ve a un estudiante que llegó hasta ese lugar para dejarle ofrendas a la mujer araña. Las personas le dejan flores e insectos para que se alimente y no les haga más daño. Yamazaki se acerca a ella y luego en su auto la chica le dice que la mujer araña es 100% real no fake y en ese lugar atacó a personas. Ella no la ha visto personalmente pero sabe de alguien a quien sí atacó. Entonces lo lleva hasta la casa de su amiga Akemi quien se encuentra traumada y enojada porque nadie cree en su historia. La estudiante le dice que el tipo que la acompaña es un reportero y lo llevó para que le cuente su historia. Entonces Akemi entra en modo Eminem y comienza su relato. En resumen dijo que regresaba tarde de la escuela y se encontró con una mujer que se transformó. Tenía ocho ojos y ocho patas. La atrapó y con su red la envolvió como si fuera una momia. Luego se desmayó y cuando despertó estaba colgada del techo. El reportero mira como su boca se vuelve pegajosa mientras habla. Cuando de pronto llega la madre de Akemi. El tipo se presenta y le dice que está en su casa para investigar sobre el accidente de su hija. La amiga estudiante se va de la casa. Entonces la doña le dice que desde el suceso Akemi no sale del estado de shock y el médico le advirtió que no se acerque a extraños. Luego en la sala conversan y amablemente la doña le ofrece una tacita de café y unas pantuflas. Yamazaki se da cuenta que la doña compra las revistas que ellos publican. Entonces le pregunta su opinión acerca de la mujer araña ya que esa cosa pudo ser la que atacó a su hija. De pronto él nota algo extraño. No puede despegar las pantuflas del piso. La doña le da un dato curioso. La araña hembra es más grande que el macho y luego del apareamiento esta se lo come. Al terminar ella se ríe de lo que dice. La madre de Akemi lo deja solo en la sala. Entonces Yamazaki nota que el piso está pegajoso. Luego recuerda que durante el día la mujer araña parece normal pero cuando oscurece se transforma y ya estaba a punto de anochecer. El reportero escucha la voz de su amigo pidiendo ayuda dentro de una habitación. Ingresa al cuarto de Akemi y dentro del armario descubre a su amigo en modo momia. Pero lo raro continúa cuando pasa esto. Al parecer la chica traumada se había transformado. Pero no solo ella. Al mirar hacia atrás la doña se nota extraña. Yamazaki no puede caminar porque el piso está recontra pegajoso y también las paredes. Se las arregló para avanzar. Pero la doña lo ve desde atrás con esa cara perturbadora. De alguna manera logró escapar de esa casa y conducía su auto. Pero unas manos querían hacerle masajes. Entonces provocó que Choque logra salir de su vehículo. Pero afuera se topa con la doña quien se convirtió en una araña gigante. Y después le ataca. Ahora vemos la escena del inicio. Cuando los chicos pasaban por el túnel. Y se espantaron porque lo que vieron fue a Yamazaki. Estaba convertido en un hombre araña. El hombre araña, el hombre araña. Él hace siempre lo que una araña. Terminando así esta historia. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver. Los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales. Te las dejo en la descripción. ¡Gracias!